El PSOE de Pedro Sánchez y el ministro José Luis Sábalos han sido cazados este domingo difundiendo un bulo sobre la historia de la Constitución para atacar a la derecha. José Luis Sábalos compartió un tuit, que fue retuiteado por el PSOE, en el que compartía varios carteles políticos con los que daba a entender que Alianza Popular, que posteriormente pasaría a ser el Partido Popular, defendió abstenerse a la hora de votar en el referéndum de la Constitución del 78. Hace 42 años me estrené como interventor en una mesa electoral, y ejercí el voto por primera vez en mi vida, con 18 años, con un sí a la Constitución. Estoy orgulloso de que mi primer voto fuera para España y para la democracia. Hoy sigue siendo mi compromiso, escribió Ábalos. Junto al texto, como decimos, compartió diversos carteles. Pero lo que se ha podido saber, es que Ábalos y el PSOE compartieron dos carteles para atacar a la derecha. Ya que Alianza Popular jamás pidió la abstención para la Constitución, puesto que en aquel entonces, Félix Riruejo pidió el voto a favor. El cartel comparchó por Ábalos era de la permanencia de España en la OTAN de 1986 donde ahí, Alianza Popular sí pidió a los españoles abstenerse. José Luis Sábalos ha tratado de engañar a los españoles haciendo pasar un cartel de 1986 por uno relacionado con la aprobación de la Constitución de 1978. Un engaño que también ha tratado de realizar el PSOE, que compartió el tuit del dirigente socialista. Posteriormente, José Luis Sábalos volvió a publicar el mismo mensaje pero sin el cartel de Alianza Popular. Gracias por ver el video.